Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, es el cumpleaños de mi nieta, estoy muy contenta, lo deseo lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 - ileluya�gers. le damos gracias. Gracias. A través. iu para que tú la bendiga, para que tú la guardes, Señor, y tú la fortalezcas. Pon tu mirada sobre ella, Padre, la declaramos por nombre Nayara. ¡Mábala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay que bonito! ¡Ay que bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Felicidades, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Felicidades, cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! ¡Hola, hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Desde estudias que voy a bailar, DJs siempre comenzarán. ¡Vamos! 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 ¡Vacito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ave! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sala Brasil en el corazón, con suerte a su cara Todos saben que la mano, que el tipo de arena Que el poder y el sol, que la buena misma verdad Sala Brasil en el corazón, con suerte a su cara Todos saben que la mano, que el tipo de arena Que el poder y el sol, que la buena misma verdad Los yaqueles, los yaqueles, los yaqueles Todos saben que la mano, que el tipo de arena Que después del intenso, que era la primavera Sala Brasil en el corazón, con suerte a su cara Todos saben que la mano, que el tipo de arena No hay que para moverse ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!